¡Gracias! ¡Mamально! ¿Qué? ¡Tutúlo la conmina! ¡Lakabagulo gati salabas! ¡Besan! ¡Para Abdomar! Silipin muna sa grip! Silipin muna eh! Silipin muna! O! 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 Wala naman! Pakakakakakakabungan nga siюсьer! Bahala ka dyan! Huwag mo ang sisinya kapag ike pinasok ang dyan dito sa labong ang bahay! Huwag ako sa'yo! Balaw ka. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.